Bien amigos, gracias por estar una vez más con nosotros en el festival, el noveno festival de arte FIAUSAC 2022 y esta tarde nos sentimos muy afortunados de estar en casa de la licenciada periodista María Eugenia Gordillo. Decidimos estar acá para homenajearla, a ella la hemos visto siempre entregar medallas a los artistas nacionales y para muestra aquí tenemos Lo que soñé, lo vivo, que es el libro La Recopilación de 35 años de la entrega de los premios en la Dante Galtieri y al final en la Fon Humboldt, en el Club Alemán y las revistas en las que ella está publicando cuestiones artísticas, que es el domingo, en domingo. Sí, aquí está. Vamos a... siempre se te ha cedido el honor de que le entregues al artista nacional en revelación, artista del año, por su trayectoria, actor joven, artista joven y para nosotros los artistas ha sido de mucho beneficio por el currículum que nos has dado y por el empujón al hablar de artista revelación o el artista joven. Recibir ese premio era... y es para nosotros muy importante porque nos da el espacio que necesitamos para seguir adelante con los premios. Pero la Universidad de San Carlos, el Centro Cultural Universitario y la Dirección de Extensión Universitaria decidieron premiarte a ti esta vez, precisamente porque siempre lo haces tú y esta vez queremos hacer honor a todo lo que haces como promotora cultural en beneficio del arte y la cultura guatemalteca, en beneficio del periodismo nacional, del periodismo honesto y la Universidad de San Carlos ha querido premiarte esta vez y te vamos a hacer entrega de la medalla que dice, Festival Internacional de Arte FIA USAC 2022, por tu trayectoria como promotora artística a la licenciada María Eugenia Gordillo, con todo el cariño de los universitarios para ti. Es un orgullo para nosotros como Dirección de Extensión Universitaria de estar hoy, gracias por recibirnos en esta tu casa una hermosa casa llena de arte, llena de cultura y pues después de más de 40 años de trayectoria profesional donde te has dedicado a impulsar el arte, la cultura y el nombre de la verdad eso me encantó, lo acabamos de comentar, ha dedicado su vida a trasladar la verdad a la sociedad guatemalteca impulsando a profesionales, artistas, verdad, para que trasladen su conocimiento a través del arte y la cultura a toda la sociedad guatemalteca. Entonces el reconocimiento dice lo siguiente la Universidad de San Carlos de Guatemala, la Dirección General de Extensión Universitaria y el Centro Cultural Universitaria otorgan el presente reconocimiento a la licenciada María Eugenia Gordillo por su incansable labor en la promoción del arte y la cultura en Guatemala. Actividad en el marco del IX Festival Internacional de Arte FIA USAC 2022 dado en la nueva Guatemala de la Asunción a los 15 días del mes de octubre del año 2021 y de enseñar a todos y lo suscribimos con el doctor Ostrich. Es un orgullo, yo sé que tú has recibido incansables reconocimientos a una vida de trabajo de trabajo, una vida de trabajo honesto, productivo y dedicado a toda la sociedad, pero para la Universidad de San Carlos es sumamente importante que sepas que valoramos y reconocemos todo este esfuerzo. Nos sentimos muy orgullosos de que sea San Carlos. Muchísimas gracias, muchas gracias. Bueno, pues qué decirles, es cierto, muchos dicen y a mí me ha tocado fomentar a mis artistas que han triunfado en el extranjero precisamente porque nosotros no los hemos reconocido aquí. Sí, pero eso pasaba antes. Gracias a Dios he sido profeta en mi tierra. Muchísimas gracias. Sin embargo, la USAC para mí es un recuerdo muy grande porque siendo pues prácticamente una niña, porque en aquel entonces en realidad a los 17 años sí se era una niña, ahora a los 17 años, Dios mío, son maestras en todo sentido. Y tengo aquí a dos artistas premiados, me siento muy feliz de tenerlos, pero lo único que le voy a contradecir es en el tiempo. El premio Artista del Año tiene 42 años de existencia, pero mi labor comenzó como periodista escolar. Yo comencé en el Colegio Inglés Americano en los años 54, así que yo soy periodista del nacimiento. Porque antes, antes de publicar en el EAS Times, yo ya hacíamos nuestro propio periódico con varias compañeras y lo hacíamos en papel bonda mano, con editorial, con deporte, con chismes, con de todo. ¿Completo? Sí, completo. Y cobrábamos un centavo por el papel para volver a comprar el papel bond para la semana siguiente. Cuando ya llegué a sophomore, que es el cuarto año de la carrera de high school, no se permitía más que a las de senior, a las que estaban en quinto año. Sin embargo, a mí sabían que me gustaba el periodismo y me permitieron estar 54 y 55. En el 55, el Colegio Inglés cumplía 25 años de fundada. Entonces, a mí me tocó lo que se llama Editor-in-Chief, o sea, una de las editorialistas, ¿verdad? Y yo soñaba con la APG, que acababa de fundarse. Pues no tan acababa, ya tenía sus años de fundada, yo soñaba con las orejitas de la APG. Entonces, mandé a hacer un logo para el periódico de los 25 años del Colegio Inglés. Y desde entonces, el Colegio Inglés usa ese logo para su periódico. Y era plateado y el papel de la carátula era cuché. Y entonces, pues lo tenemos resguardado en la Hemeroteca Nacional, este maravilloso patrimonio del país, que es la fuente, ahí sí que matriz de la historia de Guatemala. Ahora, descuidado, pero Dios ha de querer que lo logremos aún desde la llanura, como estoy jubilada desde el 1 de enero, haciendo y luchando por que continúe con su gran valor, que las personas pasan, pero la hemeroteca queda. Así que son 62 años de trabajo periodístico y vamos para el 63, si contamos los años del 54 para acá. Y el premio cumple sus 42 años, este 26 de octubre. Todos los que me están acompañando, lastimosamente el horario. Y el día que nos tocó con restricciones de salir a la calle, ahí sí que con peligro de pulmonía o de que se lo lleve a uno el huracán. Ya nos ha llevado el huracán durante todo el año. Nos ha llevado bastante. Pero este sopla a cualquier persona. Entonces, sí sentimos pues que no, las personas que iban a venir, inclusive solo mi hija mayor y su esposo pudieron acompañarme por cuestiones de trabajo. Mis otros dos hijos no pudieron venir. Y mis nietos por el estilo. El licenciado Flores Pais trabaja en Batraba. El ingeniero Flores Pais trabaja en otra entidad que es su puro horario de trabajo. Así que, y mi nieta está en maestría de la Marroquín. Así que les digo, mi otra nieta trabajando con su esposo. Así que fue un horario que no pude hacerlos venir. Así que yo les agradezco infinitamente. Yo de la USAC tengo los más grandes recuerdos. Precisamente comenzando mi carrera periodística, se puede decir. Yo fui electa reina de la Facultad de Derecho. Y tengo mucho orgullo de haber pertenecido a ese año de reinado. porque las personas que fueron mis electores fueron verdaderos próceres del país en su juventud y verdaderos abogados, de los cuales mi padre era uno de sus mentores. Mi padre era el secretario de la facultad. Julio César Montenegro era uno de los, era el decano. Y ya se pueden ustedes imaginar que a mí tuve la suerte de que Manuel Colón Margueta me impusiera la banda de reina de la Facultad de Derecho. Así que yo se las iba a tener listas. Está viejita como yo. Pero si acaso después en el paneo que mi gran Javier Corleto va a hacer, puedo sacar la banda que la guardo con muchísimo cariño. Y precisamente hace poco la lavamos y se arruinó un poquito el satín. Pero es increíble, pues, que miren la edad que tiene. Les estoy diciendo 54, 55, dice la banda. Calcúlele los años. Ya casi me está alcanzando. Pero les digo que está bastante bien conservada en comparación y ese era el gran cariño, pues, que yo siempre guardé por la escuela. Yo participaba, íbamos con mi madre a escuchar los considerandos en la Facultad de Derecho, que se subía alguien arriba de la novena avenida y décima calle. Y fui parte de la universidad todo el tiempo, en el deporte, en la zona 10. Y me siento muy orgullosa, realmente, de este nuevo reconocimiento. Muchísimas gracias. Y ahí los tienen ustedes presentes. Agradezco también públicamente, ya que ustedes me dan la oportunidad, de que México hiciera una investigación tan grande de mi persona, porque mi país, pues, nos conocemos todos. Pero México hizo una gran investigación de mi persona. Y ahí tienen ustedes ese macaco lindísimo de plata, que es la segunda condecoración que otorga México, después del Águila Azteca. Y me siento muy agradecida con todos. Cada una de esas medallas es un momento feliz para mí. Y una satisfacción de que tal vez quien me lo da es persona que ha estado en mi certamen de artistas o compañero de trabajo en el periodismo. Y entonces, pero sí, a México le agradezco específicamente, porque es increíble la investigación que hicieron. Y lo que dicen es, lo que quiere decir el macaco de plata, es un otli. Que en nahuatl quiere decir buen camino. Entonces, solo dos de mis hijos están aquí. Y eso es lo que les dijo. Un buen camino. Y a ustedes, amigos universitarios y artistas, también ese buen camino, porque todos son jóvenes. Y ojalá los sigan para el bien de Guatemala. Un buen camino. Muchas gracias. Muchas gracias, María Eugenia. Para la universidad y para la extensión universitaria, es un verdadero honor estar a la par de ti, de una persona que ha hecho mucho por el arte y que tiene una historia incansable. Muchas gracias. Ingeniera Wendy, gracias por habernos acompañado a entregarle. Al contrario, es un honor. Sí, Wendy, para mí es un gran gusto haberla conocido y en estas circunstancias, y digamos, sigamos luchando por mi Guatemala. ¿Verdad? Yo también. Por la Guatemala de toda la vida. La que todos quisiéramos. Y ustedes, jóvenes, son los que tienen la gorda obligación de hacerlo. Yo también quiero unas palabritas, porque realmente me siento muy honrado, Jenny, con mucho cariño te lo digo, porque compartir este pequeño homenaje que te estamos haciendo, porque ahora yo también ya me involucré. Así que realmente con mucho cariño, muy honrado, y principalmente pues que todo el mundo lo sepa realmente, que tú le has dado mucho brillo a nuestra Guatemala, no a la cultura, a Guatemala, a toda Guatemala, realmente, porque con el trabajo cultural, social, que tú has realizado a lo largo de tu trayectoria, no solo laboral, social, cultural, periodística principalmente, yo creo que no solo nos has apoyado muchísimo a todos los artistas guatemaltecos, sino también nos has dado auge, nos has dado entusiasmo, nos diste motivación, y bueno, también nos diste una medalla en nuestro momento, el cual yo personalmente estoy muy agradecido. Gustavo, muchas personas, yo creo que muchos artistas estamos contigo, así que yo agradezco no solo tu linda amistad, sino además también estoy muy complacido con el honor de compartir este homenaje contigo. Gracias, mis muchachos, gracias a todos. Quiero decirle al público que Paul Colindres, ayer, precisamente en la noche, platiqué con él, y cuando le comenté que se iba a homenajear a María Eugenia, él lo primero que me dijo fue, yo quiero estar ahí, y viene precisamente para interpretarte unas canciones. Ay, pero qué alegre, sí, es que fíjate, amigo, que el día me lo impidió y la hora, el horario de trabajo, porque ni mis tres hijos pudieron estar, solo mi hija mayor está con nosotros, pero eso sí que va a ser un gran regalo, porque es parte del fruto de mi trabajo, el darles a ustedes lo que merecen. Aquí tenemos al galán del Teatro Guatemalteco, y te das cuenta que estamos al lado de Jesús. Con ustedes continuamos, amigos. Continuando con nuestra programación, tenemos ahora la presentación del tenor universitario Paul Colindres, que ha querido venir a engalanar esta tarde el homenaje que le estamos haciendo a María Eugenia Gordillo, y luce la medalla que él obtuvo en su debido momento por parte de María Eugenia Gordillo y el premio que se daba en Dante Gertieri. Con mucho cariño y muy honrado, esta interpretación que a continuación les voy a cantar, es una canción napolitana que de hecho es el segundo himno de Italia, O Sole Mio. Así que no solo en homenaje a nuestra querida Jenny, sino también en homenaje y en recuerdo a la fiesta de Italia. Con mucho cariño. Que bela cosa, una jornada y sol, una aria serena, después de la tempestad, y una aria fresca, para la fiesta, que bela cosa, una jornada y sol, una aria serena, una aria serena, y una aria serena, y una aria serena, o sol mío, está en frente a ti, y una aria serena, 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 aria serena, y una aria serena, y la aria serena, y una aria serena, Yo pues personalmente yo estoy muy agradecido, muy complacido, así que Jenny, muchas gracias nuevamente. La siguiente interpretación corresponde a una de las más grandes óperas, una de las grandes óperas de Giuseppe Verdi, de Tosca. De esta gran ópera, un área se llama El Luce Van Lestele, que quiere decir Y brillaban las estrellas. Esta área la interpreto en esta ocasión porque yo sé que a mi querida Jenny le encanta, así que con mucho cariño, El Luce Van Lestele. El Luce Van Lestele El Luce Van Leste 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 Gracias por ver el video.